Saludos, pues seguimos con joyas de videojuegos en esta ocasión como pueden ver un juego de switch de la cual de una vez hay que decirlo, no vamos a ver imágenes, no va a haber unboxing, simplemente un vídeo corto con opinión acerca de Ender Leeds, Heroes of the Knife. ¿Por qué? Porque no lo he jugado, he visto muy poquito del juego y eso porque recuerdo las presentaciones y porque pues recién lo acabo de adquirir y entonces como es un juego ya un tanto, pues tiene su tiempo y de hecho va a salir ya o ya está, no estoy seguro, la segunda parte, pues me he ido por partes en esta situación con este videojuego, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Ender Leeds, Heroes of the Knife de 2021, desarrollado por la empresa, el estudio japonés AdGlobe Live War, así se llama completito, maldita sea, está haciendo mucho ruido aquí afuera, ya que se le va a hacer, publicado por Binary Heads Interactive, que también es un estudio, o bueno, una publicadora, son japoneses las dos, dirigido por Keisuke Okade, con Unreal Engine 4, como ya dije, lanzado el 22 de junio del año 2021, lanzado para PC, para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series y PlayStation 4. La versión física pues salió primero en Asia, en Play Asia, y también creo, no estoy completamente seguro, una versión en Limited Run Games, no me crean porque no lo sé. Esta, como se pueden dar cuenta, es la versión japonesa, pero que la adquirí, ahora voy a contar dónde, y con un precio mucho más fácil, entre comillas, que la de Play Asia. Es un plataformero, RPG de acción, single player, en donde vas a controlar a Lily, y Lily va a estar protegida por ciertos espíritus. Hasta aquí es todo lo que puedo contar del juego, porque no conozco mucho acerca de este videojuego en términos de gameplay. Ustedes saben, y vale la pena decirlo otra vez, que cuando yo quiero jugar un juego, la mayoría de las veces, y sobre todo si el juego me llama la atención por el nombre, ojo, por el nombre, no por el gameplay, pues me abstengo de ver gameplays. Por ejemplo, Resident Evil 4, Spider-Man 2, Ghostwire Tokyo, son juegos que yo jugué, más bien, que yo adquirí, o que he adquirido, o que quiero adquirir, sin ver nada de gameplay. Quiero que me sorprenda, quiero que el día que yo lo ponga sea como el día de lanzamiento. Ender Lilies es uno de esos. Yo sabía que salió, yo sé que existía, sé que es medio Metroidvania, medio estas ondas de RPG, RPG de acción, todo bien, pero yo no quería ver nada, y no he visto muchas cosas de él. No te voy a decir que no he visto nada, porque sí he visto, a diferencia de Ghostwire Tokyo, que no sé nada, ya hablamos de él cuando tocamos ese punto. Este sí, he visto un par de gameplays, de trailers, que me intentaron atrapar. Bueno, yo no lo quería comprar porque no estaba en formato físico, fueron juegos digitales, yo me abstengo, hay muy pocos juegos digitales que he comprado. Cuphead creo que es el más famoso de los que tengo en la mente. El resto realmente no me atrapa demasiado. Bueno, resulta que Ender Lilies me parecía un juego interesante, pero de pronto aparece en Amazon este juego. Amazon México, vendido por Amazon Estados Unidos, sí, pero es la versión japonesa. Y me llamó la atención, dije, oye, Ender Lilies no es ese juego que era difícil de conseguir acá en México, o sea, porque había que pedirlo en Limited Brawn o en Play Asia. Me di cuenta que sí, dije, lo voy a pedir y lo vamos a traer a la colección para jugarlo en el tiempo que sea necesario más adelante. De hecho, el juego en esta versión, la versión de Nintendo Switch, es entre comillas la peor calificada con un 84. Digo entre comillas porque, bueno, estamos hablando de un juego que tiene la mejor calificación en Xbox con un 88, al igual que la PC. No debe ser un juego malo, ¿no? Por ejemplo, Nintendo Life le puso nueve estrellas, Nintendo World Report le puso ocho estrellas. O sea, estamos hablando de que es un juego que tiene una buena aceptación y que incluso las reseñas de los críticos, pues sí le dieron ese 84, pero en esta versión, siendo la más baja, vuelvo a insistir eso. O sea, ¿cómo me puedes decir que 84 es una versión baja o una calificación baja para los puntos de un juego? Bueno, es la más baja. Y los usuarios le dieron también un 8.4. O sea, estamos ante un juego que algo tiene. No sé qué, pero algo tiene. Según How Long To Beat, este videojuego, el sitio de How Long To Beat, este videojuego tardarías aproximadamente 13 horas en terminarlo y 21 para completarlo en su totalidad. Vayan ustedes a saber exactamente por qué, porque pues no tenemos ese punto. Pero al menos en calificación he leído bastante bien a Enter Lilies. Hablemos de precios. Ojo, voy a precisar el precio de esta versión que es la japonesa. Voy a ver primero, voy a ver si después puedo darles otro precio de una versión que no sea forzosamente la japonesa. A lo mejor la americana o europea, no sé. Ahorita voy a checar a ver si Price Charting nos marca eso, pero voy a abstenerme de decir detalladamente las versiones Complete Edition o Legendary Edition o estas cosas que ya son extras. Yo estoy hablando de esta versión que tenemos acá, que es la del juego simple. Según Price Charting, este juego en formato luz está en 33 dólares. En formato completo está en 35 dólares y completamente nuevo, como sería este caso, está en 37 dólares. Graduado alcanza nada más los 41 dólares. Tampoco es la cosa más maravillosa del mundo. No sé cuánto cueste en formato digital, pero estamos hablando de que está en 37 dólares esta versión, que fue más o menos el precio que yo pagué por este videojuego. Hay una versión americana o bueno, europea, no sé exactamente. Voy a ver si trae el... Es americana. Tal vez es la de Limited Run Games. No lo sé. Esa es más cara. Es este mismo juego en formato solo, que está en 40 dólares luz, 53 dólares completo, 63 dólares completamente nuevo y 70 dólares gradado. O sea, 37 dólares contra 63 dólares en las versiones y pues lo único que cambia es pues obviamente que este está en japonés, en esta parte y el otro pues será americano. Esa es la versión de Nintendo Switch que está en esta, en esta posibilidad de adquirirla, al menos versión americana y también hay una versión PAL, que esa lo mismo cambia solamente la versión PAL y es parecida a este precio, 34 dólares, 41 dólares y 50 dólares. O sea, que la versión más barata es esta, la japonesa o la asiática, para no estar en detalles, ¿no? La asiática que cuesta 37 dólares. ¿Cuánto me costó a mí? Pues más o menos, porque fueron 700 pesos, 700... como 740 pesos, 750 pesos, pónganle ya con todo y el envío desde los Estados Unidos. 750 pesos vienen siendo pues sí, aproximadamente unos 37 dólares. Entonces creo que es un precio decente. Todavía, al momento que estoy grabando esto, todavía está conseguible, pero fluctúa el valor. Está entre los 750 y los 900 pesos. Creo yo, sin... ojo, sin haber jugado el juego, no lo puedo recomendar como juego, pero sí puedo recomendar que si quieren el juego y les interesa el juego, es una buena opción la de comprarlo vía Amazon, mucho más rápida, mucho más segura que PlayAsia. No estoy diciendo que PlayAsia no sea segura. Lo que sí estoy diciendo es que es normalmente un poco más difícil comprar en un sitio donde normalmente no compras y Amazon es un lugar donde, al menos yo, sí compro con mucha frecuencia. La versión de PlayAsia, en PlayAsia he comprado un par de cosas, nada más. Recuerdo así súper rápido Rival... Ay, ¿cómo se llama este juego? River City Gears, perdón. Y Stray, en su momento que salió exclusivo de Asia, ahí los conseguí. Son dos que recuerdo así de bote pronto que ya he comprado en PlayAsia. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, muchachos. Perdón, hoy no vimos gameplay de este videojuego porque ya saben, no quiero quemarme detalles de Ender Lilies. Pues bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando en juegos de videojuegos. En este instante, en este preciso instante, no tenemos ningún juego que reseñar de letras anteriores. Entonces, muy probablemente el próximo video que ustedes vean ya sea otra vez de la letra G. Cuídense mucho. Nos vemos y nos vemos en el próximo. Gracias y adiós.